Desde un lugar extraviado, donde el mundo se cae a pedazos. Un joven decide emprender una larga marcha. ¿A dónde va? A Buenos Aires. Descubrirá una sociedad absurda. Pero también se topará con el amor. Estoy dejando el Cusco. Siento que no hay nada que te dé más fuerza que una linda historia. Floto en la Argentina. Entre niebla y ruina. Floto con mis sueños. Este 12 de febrero, en homenaje a los jóvenes venezolanos, TVS presenta El Viaje. Este viernes, a las 9 de la noche, por TVS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!